TITR Wow Nev, I'm big shit Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la fuí Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandí Dale corte en 40 que te voy a llamar de trip Perreando en la discoteca, la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí Como yo, esto es pa' ti Le gusta chingar el ligno El puri en Madejine Directo de Medellín Me suétero a Luis Putin Pa' suéterle to' el kit Se lo metí y queda high En el corte de pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride Se lo metí y queda high En el corte de pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride Te lo meto todo el ritmo la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese puri, mami, esto es fenomenal Baby, toma belgo si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo puri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ella quiere pedir y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que renta del año Baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Y yo te amo Está sola en la infinidad La viola de cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Y ma Está sola en la infinidad Yo y tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Afuera de la caña Afuera de la caña Afuera de la caña ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña De la nave o en la fuí Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida Dale con Temporí que te voy a armar de trip Perreando en la discoteca, la baby, la conocí En Madrid, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el ligno, es el puri en Madejine Directo de Medellín, me chanté lo Luis Pudín Pa' saltarle to' el kit Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gola y can ride Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gola y can ride Te lo meto todo el ritmo, la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese es puri, mami, eso es fenomenal Baby, toma pelco si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo puri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda en menor, español Porque ella quiere ser y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que renta del año Baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Y tú queremos, acá sola en la infinidad La de una de cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Y mami, acá sola en la infinidad Y hoy tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña 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 Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña La nave no la fuí Eres mi bandida Bebé yo soy tu bandido Dale corte en 40 que te voy aYs al mace trip Pero ando en la discoteca la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldí, mami tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta Singarelin, Nespuri en Madejine, directo de Medellín Me salté Lolo y Putin, pa' saltarle to' el kit Se lo metí y queda high, corte pelo light, sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride Se lo metí y queda high, corte pelo light, sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride Se lo meto todo el ritmo, la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal, que ese es puri, mami, eso es fenomenal Baby, toma pelco, si quieres mamar hasta en el baño Te lo voy a meter, siendo puri por daño, te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español, porque ella quiere ser y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que resta del año Baby, quiero que me baile en el baño Vamos a nolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar, prende el celo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La de una de cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Yo y tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás El Jordam en ti Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña 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 Te lo meto en la cabaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Al pololo ya lo engaña Tú eres mi bandida, bebé Yo soy tu bandida Dale corte en 40 Que te voy a llamar de trip Perreando en la discoteca La baby la conocí En Madrid Le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí Como yo, esto es pa' ti Le gusta chingar el ligno El Jordam en Madrid Indirecto de Medellín Me llanté a Lolo y Putin Pa' llantarle to' el piso Se lo metí y queda high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista Pa' la goberli can ride Se lo metí y queda high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista Pa' la goberli can ride Se lo meto en todo ritmo La vista pa'l mar Ella es una diabla Chequinta normal Que ese booty mami Esto es fenomenal Baby, toma a belgo Si quieres mamar Hasta en el baño Te lo voy a meter Sendo booty por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto Y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ya quiere ser y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que renta del año Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos Como un seis tacaño Si tú quieres fumar Prendeselo Y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La vida una de cara Y yo le voy a darle, darle, darle por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Y yo le voy a dar, darle, darle por detrás Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña 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 Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña De la nave o en la fuí Tú eres mi bandida, bebé Yo soy tu bandí Dale corte en 40 Que te voy a llamar de trip Perreando en la discoteca La baby la conocí En Madrid Le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el ligno Tienes el puri en Madejine Directo de Medellín Me chanté lo Luis Putin Pa' chantarle to' el kit Se lo metí y queda high Le corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Se lo metí y queda high Le corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Baby toma belgo si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo buri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda en menor español Porque ya quiere pedir deshacer Si quieres te lo meto todo lo que renta del año Baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La viola de cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Yo y tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás El Jordamente y trrr Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Afuera de la cabaña Afuera de la cabaña Afuera de la cabaña Wow Nev on Big Shit No lo meto en la cabaña, en la nave o en la fuí Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandí Dale corte en 40 que te voy a llamar de tri Pero ando en la discoteca, la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldí Mami, tú estás pa' mí, como yo, esto es pa' ti Le gusta chingares lindas, el curry en Madejine Directo de Medellín, me llanté a Lolo y Putin Pa' llantarle to' el kit Se lo metí y quedas high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride Se lo metí y quedas high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride Se lo meto en todo ritmo, la vista pa'l mar Ella es una diabla, es de quinta normal Que ese booty, mami, esto es fenomenal Bebé, toma a vergo si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo booty por daño, te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ella quiere hacer y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que resta del año Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a rolarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La de una de cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Y yo le voy a dar, dale, dale por detrás Y yo le voy a dar, dale, dale por detrás Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al cual no lo lloro en la caña 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 Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome de baña, al pololo ya lo engaña, te vienes como champaña, te vienes como champaña. Está banesa, céntame de baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, en la nave o en la fuí, eres mi bandida, bebé, y yo soy tu bandit. Dale corte en forti que te voy a soar más de trip, errando en la discoteca, la baby la conoci. En Madrid le dimos corte Maldí, Mami tu estas para mí, como yo, esto es para ti, le gusta Shindales l adding, gburgios ma de en directo de medellín, me soltarle Luis Pudín pa' soltarle Se lo metí y queda high, corte pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride. Se lo metí y queda high, corte pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride. Se lo meto todo el ritmo, la vista pa'l mar, ella es una diabla de quinta normal, que ese booty mami eso es fenomenal. Baby toma a belgo, si quieres mamar hasta en el baño te lo voy a meter, siendo booty por daño, te lo quiero hacer, le digo que le meto y le cumplo el placer. Anda menor, español, porque ella quiere ser y deshacer, si quieres te lo meto todo lo que renta del año. Baby, quiero que me baile en el baño, vamos a enrolarnos como seis tacaños, si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño. Ay, amor, está sola en la infinidad, la de una de cara, y yo le voy a darle, dale, dale por detrás. Ay, amor, está sola en la infinidad, yo creo que tú queremos, y yo te voy a darte, darte, darte por detrás. Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Afuera hay lo engaña. Afuera hay lo engaña. Afuera hay lo engaña. Si tú quieres te lo meto en la cagaña Te vi ni como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cagaña Te vi ni como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cagaña De la nave o en la fuí Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida Dale corte en 40 que te voy a llamar Te tripe, reando en la discoteca La baby, la conocí En Madrid, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el link Eres puri en Madejine Directo de Medellín Me chantalo Luis Pudín Pa' chantarle to' el kit Se lo metí y queda high Le corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Se lo metí y queda high Le corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Fenomenal Baby, toma belgo si quieres mamar Hasta en el baño Te lo voy a meter Sendo buri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda en menor español Porque ya quiere ser y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que es recta del año Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Ay, amor, está sola en la infinidad La vi una descara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Ay, amor, está sola en la infinidad Ay, hoy tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás El Jordam en ti Si tú quieres te lo meto en la cavaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña 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 Si tú querés te lo meto en la cabaña Te vienes como champaña Escuchándome de baña Al pololo y a lo engaña Te lo meto en la cabaña Te vienes como champaña Escuchándome de baña Al pololo y a lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandit Dale con Temporí que te voy a llamar Te tris, perreando en la discoteca La baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldí Mami, tú estás pa' mí Como yo, esto es pa' ti Le gusta Singarelin Es el Buri en Madejine Directo de Medellín Me hizo hasta el Lolo y Putin Pa' saltarle to' el kit Se lo metí y queda high Te corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride Se lo metí y queda high Te corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride Todo el ritmo la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese Buri, mami, eso es fenomenal Baby, toma belgo si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo Buri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ella quiere hacer y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que resta del año Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a nolarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar, prende el celo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La vida no es cara Y yo le voy a darle, darle, darle por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña 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 ¡Wow! Te lo meto en la cabaña, en la nave o en la fuí Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandí Dale por Temporí que te voy a llamar más de trip Perriendo en la discoteca, la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldí Mami, tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta Singarelin, el puri en Madejine Directo de Medellín, me suétero a Luis Putin Pa' suéterle to' el kit Se lo metí y queda high El corte de pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Se lo metí y queda high El corte de pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Se lo meto en todo ritmo, la vista pa'l mar Ella es una diabla, es de quinta normal Que ese puri, mami, esto es fenomenal Bebé, toma pelco, si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo puri por daño, te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español, porque ella quiere pedir deshacer Si quiere te lo meto todo lo que renta del año Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a molarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Y yo te voy a meter, dale, dale, dale por detrás Y yo te voy a meter, dale, dale por detrás Y yo te voy a meter, dale por detrás Si tú querés te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Al pololo ya lo engaña, al pololo ya lo engaña, al pololo ya lo engaña. Si tú querés te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, a la nave o en la fuí, por mi bandida bebé yo soy tu bandí. Dale con temporary que te voy a usar más de trip, errando en la discoteca la baby la conocí. En Madrid le dimos corte maldito, mami tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti. Le gustó Singarelin, es el Buri en Madeleine, directo de Medellín, me senté lo Luis Putin, pa' saltarle todo el ki. Se lo metí y queda high, le corté pelo light, sabe todo lo que es fine. Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride. Se lo metí y queda high, le corté pelo light, sabe todo lo que es fine. Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride. Te lo meto todo el ritmo, la vista pa'l mar, ella es una diable, es de quinta normal. Que ese es Buri, mami, eso es fenomenal. Baby, toma belgo, si quieres mamar, hasta en el baño te lo voy a meter. Siendo Buri por daño, te lo quiero hacer, le digo que le meto y le cumplo el placer. Anda en menor, español, porque ella quiere ser y deshacer. Si quieres te lo meto todo lo que resta del año. Baby, quiero que me baile en el baño, vamos a no hablarnos como un 60 caños. Si tú quieres fumar, prende el celo y yo te apaño. Mi amor, está sola en la intimidad, la lluvia una de cara. Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás. Mi amor, está sola en la intimidad, yo y tú queremos. Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás. Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Afuera de la cabaña. Afuera de la cabaña. Afuera de la cabaña. Si tu quieres te lo meto en la cabaña Te viní como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viní como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida Dale con Tempori que te voy a llamar Te tripe, reando en la discoteca La baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el ligno Eres puri en Madejine Directo de Medellín Me llanté lo Luis Putin Pa' llantarle to' el kit Se lo metí y queda high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride Se lo metí y queda high Le corté pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberley can ride Se lo meto todo ritmo en la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que se es puri, mami, esto es fenomenal Baby, toma belgo si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Sendo puri por daño te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda en menor español porque ella quiere ser y deshacer Si quieres te lo meto todo lo que es recta delante Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La de una de cara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña 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 Te viene como champaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña De la nae o en la fuí Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandí Dale por temporí que te voy a llamar de tri Perriendo en la discoteca, la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldí Mami tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti Le gusta Singarelin Es Elbury en Madejine Directo de Medellín Me salté Lolo y Putin Pa' saltarle to' el ki Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gobel y can ride Siendo booty por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ya quiere ser y deshacer Si quiere te lo meto todo lo que renta del año Baby, baby, quiero que me baile en el paño Vamos a no hablarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La viola no dispara Y yo le voy a darle, dale, dale por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Y hoy tú queremos Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás El Jordan Meditr Si, 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 si Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Te viene como champaña Te viene como champaña Te viene como champaña Y yo le voy a dar, dale, 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 dale Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome de baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te vienes como champaña, escuchándome de baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, en la nave o en la fuí, por eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandí. Te lo meto en la discoteca, la baby la conocí, en Madrid, le dimos corte maldito, mami tú estás pa' mí, como yo estoy pa' ti. Le gusta Singarelin, es el Buri en Madeleine, directo de Medellín, me salté lo Luis Putin, pa' saltarle todo el kit. Se lo metí y queda high, el corte pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro por la vista pa' la gole y can ride. Se lo metí y queda high, el corte pelo light, sabe todo lo que es fine, me la tiro por la vista pa' la gole y can ride. Se lo meto en todo el ritmo, la vista pa'l mar, ella es una diable, es de quinta normal, que ese Buri mami eso es fenomenal. Baby toma a vergo, si quieres mamar hasta en el baño, te lo voy a meter, siendo Buri por daño, te lo quiero hacer, le digo que le meto y le cumplo el placer. Anda menor, español, porque ella quiere hacer y deshacer, si quieres te lo meto todo lo que renta del año. Baby, quiero que me baile en el baño, vamos a nolarnos como un seis tacaño, si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño. Mi amor, está sola en la infinidad, la de una de cara, y yo le voy a darle, dale, dale por detrás. Mi amor, está sola en la infinidad, yo y tú queremos, y yo te voy a darte, darte, darte por detrás. Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pololo ya lo engaña. ¡Otra por detrás, mañana! ¡Suscríbete! Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña De la nave o en la suite Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida Dale por Tempori que te voy a armar de trip Perreando en la discoteca, la baby la conocí En Madrid le dimos corte maldito Mami tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el ligno Es el Buri en Madejine Directo de Medellín Me chanté lo Luis Pudín Pa' saltarle todo el kit Se lo metí y queda high En el corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gober Y can ride Se lo metí y queda high En el corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la gober Te lo meto todo el ritmo La vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese Buri mami Esto es fenomenal Baby toma belgo Si quieres mamar Hasta en el baño Te lo voy a meter Sendo Buri por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto Y le cumplo el placer Anda en menor español Porque ya quieres venir y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que es recta del año Baby baby quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar Prendeselo y yo te apaño Te lo meto Te lo meto Te lo meto La lluvia de cara Y yo le voy a darle Dale, dale Por detrás Te lo meto Te lo meto Y yo le voy a meter Darte, darte, darte por detrás Si tú quieres te lo meto En la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto En la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te vienes como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te vienes como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandit Dale con Tempori que te voy a llamar te tri Perreando en la discoteca, la baby la conocí En Madrid le dimos corte maldito Mami tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti Le gusta Singarelin Néjepuri en Madejine Directo de Medellín Me chanté Lolo y Putin Pa' saltarle to' el kit Se lo metí y queda high Y le corte pelo light Y sabe todo lo que es fine No la tiro con la vista pa' la goberna y caray Te lo meto en todo ritmo, la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese booty, mami, esto es fenomenal Bebé, toma belgo si quieres mamar Hasta en el baño te lo voy a meter Siendo booty por daño Te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor, español Porque ya quieres venir y deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que es recta del año Baby, baby, quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como un seis tacaño Si tú quieres fumar, préndeselo y yo te apaño Mi amor, está sola en la infinidad La de una de cara Y yo le voy a darle, dale, dale Por detrás Mi amor, está sola en la infinidad Y yo le voy a dar, dale, dale Delante por debajo El Jordan Mentor Si, 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 si Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como a champaña Escuchándome ese baña Al polo lo ian lo engaña 50% La de una de ma est negativity La de una de una de ma est electricity La de una de ma estacceptable La de una de ma estienna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!